Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Cortita la espera, terminamos bastante tarde el año pasado. Así que bueno, trataremos de pelearle, como dije recién, a Cristian en el campeonato. No es fácil, ¿no? Que quedamos a 100 puntos, eso lo tenemos claro. Así que hay que tratar de ser más regular, es lo que siempre digo, Cristian es muy regular y bueno, hay que lograr eso. Lo que hay que generar es show para que la gente vaya. Me parece muy bueno el playoff y las carreras especiales, va a ser muy atractivo. Hay que tratar de, si se puede ganar la etapa regular, hacerlo porque da puntos para los playoff. Así que bueno, vamos a tratar de probar cosas nuevas que tenemos para el auto, así que tratar de alcanzarlo a Cristian. Bueno, gracias por venir y un saludo para todos, Sunchal. Ya muchas gracias y también compartir con la gente de Sunchal este campeonato. Hay gente que nos está dando la mano de esa ciudad, a la nueva vidrería. Bueno, obviamente al flaco Martinotto también y muchísima gente. Así que realmente el agradecimiento, no solamente a la gente mortero, a la gente de Sunchal, a toda la zona. Realmente muchísimas gracias por este nuevo campeonato, ¿no? Compartirlo con todos. Indudablemente que es un campeonato diferente, totalmente diferente a los anteriores. Pero bueno, vamos a tratar de pelearlo y ver qué es lo que pasa, ¿no? A festejar con los chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Grupo Meridiano te conecta.